Hola Gaby Bueno, estábamos recién iniciando con la entrevista de hoy A quienes ya ingresaron, que son unos cuantos, ¿me pueden confirmar que me escuchan bien? Hola Gaby Hola Mundo Scalable Buenas tardes a todos Si alguien me puede confirmar que me están escuchando bien, en audio Ok, gracias Perfecto, vamos a esperar unos minutos que... Genial, que ingrese, bueno, nuestro invitado de hoy El ingreso de Fran A ver Ahí vamos Hola Fran ¿Cómo va? Muy bien, ¿me escuchás bien? Súper bien Ah, perfecto, bárbaro, yo también Solo que voy a bajar un poco el audio, el auricular Bueno Qué gusto tenerte, Fran No, mil gracias por venir Verdad, un lujo Exacto, un lujo Te propongo que esperemos unos minutos Hasta que tengamos más gente conectada Ya hay bastantes, pero así esperamos que haya más, ¿verdad? Con lo cual, preguntarte Bueno, ¿dónde estás? Fui loco Estuve tres años de toma de digital Viviendo siempre en un país distinto Me acuerdo que entraba A los grupos de ref Siempre en un lugar distinto Y la cuarentena justo estaba en mi país Así que vine a dar un curso un fin de semana Y quedé atrapado acá Felizmente Sí, qué loco Porque que hayas quedado acá Cuando El año pasado, por ejemplo ¿Cuánto tiempo No sé si lo me dicen días o en semanas Estuviste en Argentina? Y estuve siempre entre Dos meses en el año Los últimos años Y aparte viniendo una semana Yendo un mes Viniendo otra semana Por ahí Quince días seguidos Creo que es lo máximo Así que ahora Claro Bien Es difícil Porque estoy acá Pero no estoy viendo A mis seres queridos Es medio raro Es loco, ¿no? Sí Y aparte que Ni se tuviese curva A nadie, ¿no? Pero ya pasaron Ya van cuantos Cuatro meses Aproximadamente Y que estés Decorrido En una misma ubicación No lo cura Curiosamente No me No sé Algo me pasó Que es interesante Que viajaba tanto Y siempre De un hotel a otro Siempre Que de alguna manera Más que estaba Más que estaba Más que estaba Más que estaba No me No sé Entre mi vida Anterior Y la actual Curiosamente Por ahí Mi cuarentena Es más rutinaria Que el de una persona Que hace una rutina Más tradicional Por el hecho De levantarme Sentarme Con la computadora Estar en un lugar Estar en otro Y siempre estar En un no lugar Digamos Bueno Ahora voy a presentarte Ya Ahora sí Y Y vamos a arrancar Con Algunas de las preguntas Que tengo preparadas Para Para hoy Bueno Para los que estén Ya conectados Buenas tardes Bienvenidos a todos Soy Patricio Fedio No Mejor conocido Por Pato Fundador De Líderes Más Historias que inspiran Que es este ciclo Semanal Cada miércoles A esta hora 6 de la tarde Ahora Buenos Aires Para tener La oportunidad Como Ahora Poder Dialogar Con un líder Y conocer Su historia En este caso Hoy Es Francisco Santolo Argentino Tiene 37 años Así que Somos Jóvenes De similar edad Yo ya pasé Estoy en la década De 40 Fran Vos tenés Todavía Un par de años Bueno Fran es Fundador De Scalable Una organización Internacional Que en breve Nos va a contar Es emprendedor Hace ya Bastantes años Y compartimos Con Fran El hecho De que Nuestro inicio Profesional En verdad Tuvo Un ámbito Corporativo Empresas Multinacionales Que también Le voy a preguntar Por eso Y La historia Que quiero que Fran nos cuente Es La que más podamos Hasta que nos dé El tiempo En este Instagram Tengo un montón De preguntas Pero bueno Para arrancar Para empezar Y calentar Algunos motores La primera Con la que te voy A preguntar Tiene que ver Con tus credenciales Fran Es Especialista Conferencista De innovación Emprendedorismo Disruptivo Business Management Muy curioso Muy energético Además Tengo el placer De conocernos Hace un tiempo Y Ha estudiado mucho Contanos Fran Tu Tu Por qué estudias Tanto Por qué te gusta Aprender tanto Y dónde estudiaste Para empezar a conocerte Un poco Desde el lado personal Y acá Acá en la Argentina Estudié Primero fui al Nacional De Buenos Aires Y entonces Hice Una parte privada En el SEMA Estudié Economía Y también estaba en la U Haciendo Sociología Que al final Terminé Haciendo Economía Después estudié También en la Argentina En San Andrés En el IAE Hice de vuelta Un MBA En el SEMA Y ya con toda Esa formación Empecé Con una primera experiencia En Kellogg En Northwestern En Chicago En Estados Unidos Y me marcó muy fuerte A raíz de esa experiencia Después Empecé a invertir Todo mi dinero En educación Y estuve en Stanford En Harvard En MIT En Singularity Hago Bus Son dos etapas Bien diferentes La primera etapa Tiene que ver Con que Estudiar Me era muy sencillo En cuanto a resultados Y no era tanto El amor Por el aprendizaje Siendo 100% Sincero Y hasta que Termino el MBA Y salgo de Argentina Realmente estudiar Marcaba eso Credenciales Que me ayudaban A crecer en la carrera Crecer en la empresa Y de Kellogg En adelante Algo se transformó Quizás un poco Vas creciendo Y la adultez Te hace tener Otras pulsiones Vitales Y me marcó Un conocimiento Práctico Que de ser aplicado Me permitía Lograr cosas Que deseaba Entonces Empecé a descubrir Libros Empecé a descubrir Autores Empecé a descubrir Oradores Que cuando yo Consumía Esa metodología Esos aprendizajes Esa literatura Me permitían Transformar Y a raíz de ahí Fue cuando realmente Empecé a invertir Mi dinero Conscientemente En estas universidades Que pongo ahí Y vuelve Multiplicado No solo en dinero Sino en Vivencias Experiencias Posibilidades De ver Otras dimensiones De conocer Otras personas Otras cosas Diversas Así que eso Esa es un poco La historia Hoy soy un apasionado Del conocimiento No hay día Que no leo Un libro entero O dos Con el audio Estoy todo el tiempo Escuchando Podcasts O leyendo Siempre estoy Consumiendo Conocimiento Vos me recomendaste Varios cursos Muy buenos Me anoto Los cursos Cada cosa Trato de absorberla Entenderla Así que Sí La verdad que Es un placer Escuchar esto Esto en cualquiera De nosotros O cualquier persona Que tenga Deseo de seguir Creciendo y aprendiendo Exponerse a Espacios Contenidos Conferencias Siempre es una Recomendación Constante ¿No? Y bueno Y bueno Y hoy de hecho Estás a cargo Liderando Una organización Que brinda A su vez Conocimientos Y aprendizajes Para que Para que quienes Te estén siguiendo Crezcan y evolucionen ¿Verdad? Sí No realmente Increíble Un camino Que me llevó Hasta ahí Que nunca Hubiera imaginado No tenía pensado Ser profesor De ninguna manera No tenía pensado Armar una institución Educativa De ninguna manera No tenía pensado Volver a ser Emprendedor Después de Tener muchos años De emprendedor De bien pequeño Y de golpe La vida Te va llevando Cuando te dejas Sorprender Y empezás A animarte A hacer cosas Distintas A las que hacías Y a salir De la seguridad Eso Tan concreto Empiezan a pasar Cosas increíbles Y Ligado a la respuesta Anterior Me gusta mencionar Dos cosas Me gusta mencionar Que las credenciales Por sí mismas No hacen nada Realmente cuando Toda la primera Era cuando yo Tenía esa facilidad Para estudiar Realmente no me Trajeron nada Yo no tenía Ninguna ventaja Real Fuera de lo que Yo hubiera sacado Esos cursos Y me perdí De aprender muchísimo Por no tener El foco ahí Y el foco Estaba en el resultado Y en el resultado De la forma más eficiente Y no en el aprendizaje No en qué me va a aportar Esto que me dé algo A veces es mejor Le digo a los estudiantes Cuando abro las charlas De las universidades Y eso Enfóquense Si no les gusta la materia Enfóquense En alguna cosa De la bibliografía opcional Que les llame la atención Miren un video de YouTube De algo relacionado Quédense con un concepto Y lo aprendan Y lo que quiero decir De la segunda parte Es que Todo ese contenido Que te nombro Estas grandes credenciales De las universidades Más internacionales Hoy está democratizado Por muy poco dinero Accedes al mismo contenido O gratis Si te las ingenias Por lo cual Ya no es excusa Para nadie No estar formándose Permanentemente Y el acceso A los mejores contenidos Es abierto a todo Sí Es cierto Es completamente cierto Bueno De hecho En estos meses De cuarentena La cantidad De oferta De índole de contenidos Webinars La gran mayoría Gratuitos La verdad que es una Súper abundancia De potencial De aprender Siempre aprender ¿No? Sí Creo que tiene que ver Más con uno Con desarrollar Esa capacidad De desaprender Y de aprender De salir del Yo sé De salir del ego Y de volver a Y también eso Que vos haces mucho Que me gusta mucho Que es Explorar cosas Más horizontales No quedarse En negocios Estudio negocios Si no Está bien Yo estudio negocios Pero yo a la vez Leo muchísimas cosas Bien diferentes Que al final Te traen la inspiración Y ese pensamiento lateral Que te hace crear cosas Que realmente deseas Sí Sí Bueno Pero es más Para conocerte a vos Así que Voy a meterme Un poco más En la historia tuya Porque La verdad que es Llamativo Para alguien Con tu edad De que tengas Tantas Tantas Experiencias A ver Te tiro algunas Para qué hacer Hagamos ping pong Scalable ¿En cuántos países Está activo actualmente? Bien Ahora O sea Pasó de estar En 20 países A estar en más de 50 Claro Con el coronavirus Y la crisis Nosotros hicimos Un cuelco total En el modelo de negocios Y empezamos a hacer online Y con eso Los países Donde estábamos presentes Presencialmente Hicieron un fuerte crecimiento Pero también empezó A acercarse Personas de países Que antes quería participar Y le costaba Porque era Más costoso El programa Y era difícil Llegar hasta Los lugares De entrenamiento Exactamente Entonces Esto Más que duplicó Tu presencia En el footprint Global Digamos Y Scalable Nació 2016 ¿Correcto Fran? 2016 En marzo Hicimos la primera actividad En enero Yo estaba En traje de baño En un jardín Leyendo 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 Recién Recién Llegado Dejar Toda Mi carrera Corporativa En Dubai Toda Mi familia Mirándome Diciendo Este tipo Enloqueció Tardío Lo poco Que le quedaba De orden Con él Así que Esa es la situación En enero De 2016 Perfecto Y Bueno En no mucho tiempo ¿No? Porque apenas Pasaron cuatro años Y un par de meses más Una revista Como Forbes Con el prestigio Que tiene Escribe sobre vos Como el startup hacker Contame eso Por favor Eso fue una locura Porque eso pasó En No me equivoco Marzo A junio No sé Algo así De 2017 O sea Eso fue un año Después De empezar Y Y se dio muy rápido La situación Yo desde 2014 Cuando estudié en Kellogg Por primera vez Que te digo Que me transforma De esa manera Tengo una materia De networking Y en esa materia Me toca el concepto De que Yo venía trabajando 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 Y Para lograr un sueño Después de dar 200 pasos En realidad La gente que tenía alrededor Solo con una charla sincera Y contar lo que deseaba En realidad Y ser un poco vulnerable Me podía ayudar A llegar inmediatamente Y sobre todo Con el descubrimiento Que estando con Gente mucho más formada Que yo Con más experiencia Con mucho poder Con más recursos Habían cosas Que ellos necesitaban Que yo estaba dispuesto Y con facilidad Podía lograr Para ellos Que nunca me habían contado Eso surge De esa clase De networking Y empiezo a ayudar A gente gratis En sus empresas Por pedido de ellos Ofreciendo A ayudar De distintas maneras Creyendo que El networking Estaba asociado A eso Después descubro Que sí Me empiezan a regalar Parte de Algo de corporación Me llaman A otro puesto Más grande Y ayudando Por Skype Veo que las empresas Las empresas crecen Entonces ese descubrimiento Se da Se da en el tiempo Y tiene que ver Con Con esta locura De que si uno sale De lo que nos dijeron Que el camino es Hacer la universidad Hacer una carrera Llegar a una posición alta Ganar dinero Tratar de ayudar A los demás Dentro de lo que uno puede Y un día Llegar a nuestros sueños Y empiezo a hacer Las cosas distinto Relacionándose Con gente diversa Haciendo cosas distintas Realmente llegás A tus sueños Por el camino Más inesperado De la forma No vienen en la forma Los sueños Que uno los soñó Por eso mucha gente Llega pero no se da cuenta Que está ahí Pero en esencia Terminás haciendo Lo que te gusta hacer Yo te decía hace un rato Y ahí cierro Esta respuesta Pero Te decía hace un rato Que terminé educando Que terminé armando Una comunidad de emprendedores Que terminé en emprendimientos Cuando pensaba Que iba a terminar En CEO De una corporación Y en realidad Tiene todo que ver Con mi propósito Que siempre tuvo que ver Con esa vocación De enamorarme de la gente De ver adentro de la gente De conmoverme Por el talento De ver que había gente Que tenía una potencia De ser feliz Y estaba De la rutina Que no las dejaba Tocar la esencia Y termino en un lugar Donde sin darme cuenta Estoy fluyendo Con eso que siempre Decía hacer Y la vida me trajo Hasta acá Por animarme A fluir un poco Sí Es muy interesante Lo que contás Porque de alguna manera Al escucharte Me acuerdo De aquella decisión Con mis 35 años En salirme Del mundo corporativo Y emprender Algo nuevo Y mucho de lo que me pasó En el recorrido Emprendedor Me lo siento muy A flor de piel Cuando te escucho Ir por tu sueño Animarte El coraje De saltar De desapegarte De ciertas cosas Para entusiasmarte Con otras Pero finalmente Uno es posible Que pueda direccionar No solo su carrera Pero su vida en general Si va por esos Grandes deseos ¿No? Bueno Por supuesto Hay una fórmula Que acompaña Paciencia Perseverancia Pasión Pero si no hay pasión No hay nada Que puedas encarar ¿No? Con sustentabilidad Y con Y con realización Es importante Esas dos palabras Que decís Paciencia y perseverancia Que un sueño Que uno cree Que va a llegar De adolescente A los dos años Al año A los seis meses Por ahí Y por ahí Cuando llegaste Te das cuenta Que todo lo que fuiste Haciendo Sin rendirte Siendo Honorable Con vos mismo En cuanto a No traicionarte Por más dolor Que hubiera Por más lejos Del sueño Que estuvieras Por más Ganas de lanzar Todo al aire Y no tener Esa perseverancia Es lo que te lleva Al sueño Al final Yo siempre digo Que lo No sé Lo único que te hace Morir tranquilo De alguna manera Es haber sido Vos mismo Y no traicionarte Todo lo demás Pasa rápido Y se va rápido Y ser buena Y ser buena persona Consistente Y bancarte En esas épocas Iniciales De nuestra vida Que veo Que marcan La vida Para siempre De todos los CEOs Y personas Importantes Y terminan Más ganas De grandes En esos dolores En ese No entendimiento De los demás En ese Perseverar A la mirada Del otro En ese Perseverar A esa rareza Que uno tiene Que al final Es don Es donde está La gran maravilla Y lo que te hace Feliz después Pero es largo Hay que tener Paciencia Y esperanza Totalmente Bueno Ya estamos duplicando La cantidad de gente Que estaba al inicio En los primeros minutos Así que Quiero contarles Estamos en vivo En nuestra cuenta Del Uno De la cual también Soy fundador Con Fran Santolo Emprendedor Innovador Líder de negocios Líder a una organización Internacional De Scalable Brindando herramientas Metodologías Procesos Experiencias Y mucho networking Contame Fran ¿Qué cantidad de gente Hoy tiene La comunidad Scalable? Crecimos mucho Porque En los primeros Cuatro años Habíamos llegado A ser 800 personas Las 800 personas Pasan por este curso De formación Que tenemos En emprendimientos Y innovación Y una vez que se gradúan Quedan dentro De la comunidad Que es una comunidad Horizontal Donde todos Nos ayudamos Entre sí Hace tres meses Lanzamos El curso Online Ahora estamos Empezando La cuarta edición Recibido en español La segunda de inglés Y la primera de portugués Estamos haciéndolo En tres idiomas Que ayuda mucho Y en esos meses Se sumaron 500 personas nuevas Entonces cada De 100 o 200 personas nuevas Por lo cual El número que somos Y sobre todo Cómo se está conformando Está escalando A una velocidad increíble Estamos a eso De estar en 50 países O sea Tener nacionalidades 50 nacionalidades Todos los continentes Ya estábamos presentes En todos los continentes Pero esto es muy Muy fuerte Y sobre todo Lo que más Me sorprendió Y lo que más Me deslumbró Es que Esa comunidad Online Que se forma Porque el curso Tiene mucho De aprendizaje Pero mucho De aplicar Ese aprendizaje Que creo que es La única forma De aprender Y mucho De aplicarlo Con otros Que es la forma De nutrirse Hizo que la relación Durante el curso A veces termina Siendo más fuerte Que la relación Que se genera Personal En esos fines De semana Intensivos Que hacían Ahora Un nivel De integración Se fortaleció Mucho Se debilitó Por la Por la distancia Es impresionante Nosotros tenemos Un conferencista En común Que nos gusta Y él distingue Muy bien Lo que estás diciendo vos Aprendizaje Transformación Dos niveles Diferentes De impacto Aprender Todos los días Abrir el diario Ver una noticia Ver un canal De YouTube La vida misma En tu casa Estamos aprendiendo De hecho Esta cuarentena Nos puso a todos No existe más El status quo Nos puso a todos En un modo nuevo De aprender Y llevar la vida Pero transformarse Y sobre todo Transformar a otros Otro nivel Y ahí tiene mucho Que ver La experiencia Y lo que vos Antes contabas Esta posibilidad De dentro De una comunidad Poder compartir Y ayudarse Mutuamente Me gustaría que Desarrolles más Cómo funciona Es interesante Porque Durante el curso Hago Intento enseñar A hacerlo Entonces Lo primero Que se descubre Es un curso Donde ingresa Gente de la más diversa Entra Todo tipo De éxito Profesional Todo tipo De clases De clases Personas Que tienen De las historias Más diversas Pueden ser Personas De la historia De sufrimiento Tremenda O que salen De una Hacienda Increíble Personas De todas Las razas Todas Las religiones Todas las religiones Tenemos de verdad En la red Todas las cosas Que en general Generan Conflicto Fuera Es que ahí La verdad Es que ahí La verdad Esa Y El flaco Está loco Que está diciendo Cómo puede pasar Es tan simple Es tan simple Como generar Los incentivos Y el contexto Para que Estar con los otros Y estar cerca De los otros No sea amenazante Sea algo Que te animes A descubrir Como cuando Sos chico Que te dejan Tus papás En cualquier lado En unas vacaciones Y te haces amigo De todos los que están Por ahí No dejas De acercarte A ninguno Para averiguar Quién son Si te hacen Sentir bien Si te van a tocar Si te van a jugar Lo que sea Entonces en ese Apositaje Dos semanas De curso Las personas Tienen una plataforma En la que pueden Avanzar a su propio Ritmo Y un Whatsapp Donde estamos todos Y un Facebook Donde se presenta Toda la gente Y es impresionante Inclusive Gente que trabaja Profesionalmente Con mucha gente Y o Que más Personas No sé Hay todo Deportistas Que están Partir Desde otro lado Cuesta tanto 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 Acercarse al otro Que son muy poquitos Los que toman La aposta De empezar a conocer A la gente En el Whatsapp Y hay mucho pedido Hacia mí De Fran Estoy perdido Hay muchos mensajes Esto me bombardea Yo creo que no sé nada Hablan de cosas Que no entiendo El desconcierto Viene Porque Entran a un lugar Donde toda la gente Es diferente a uno Y no estamos Acostumbrados a eso En todos los ambientes Que estamos Estamos linkeados Por algo Todos En la secundaria En la primera Tenemos el mismo nivel De maduración O de aprendizaje Somos siempre diferentes Pero nunca te ponen De igual a igual En un lugar Donde son todos Absolutamente diferentes Donde puede haber Unas No sé De tecnología Y en esas dos semanas De a poco Con las mismas herramientas Que se convierten En el lenguaje Las personas Se van animando A contactarse Y después de la segunda semana Hago un Zoom Donde invito A todos a participar Y las últimas dos semanas Son como justamente Como esas semanas De las vacaciones soñadas Que vas Y conocés Por amigo Al último minuto Y ya te tenés que ir Y te vas con esa emoción De lo perdí Y qué pasó Era mi grupo Que es cuando Los humanos Bajan las defensas Se animan a ser Un poco más vulnerables Se conectan con el otro Y se dan cuenta Que todos Estamos muertos De ganas de ayudar De conectarnos Con otros De sentir que valemos De mostrar Lo que somos Y una cosa Que yo veo ligada A lo anterior Es Lo que más Nos dolía De chicos Por lo que más Nos discriminaban De chicos Por lo que más Nos hacían El famoso bullying Por lo que más Nos teníamos miedo De mostrar Es lo que más Nos hace especial De grandes Es nuestro don Es nuestra diferencia Y cuando desde la vulnerabilidad Lo mostrás No te lastiman De la misma forma De grande Te celebran Y si te animás A no esperar Las respuestas Y la mirada De todos Y a dejar Que se te acerque Quien se te tiene que acercar Y a perseverar Y después dejar Que las cosas pasen Primero se te acercan Los que tienen Más en común Y después en el tiempo Los demás Empiezan a entender También Es como la venta De un producto Siempre empezás Por un grupo De visionarios Y después los demás Empiezan a captar Y se acercan También Sí Cuesta porque Justamente Aquellas primeras Vivencias De niños ¿No? Nos dejan Registros emocionales Muchas veces De las cuales Poder Abrir Esa Esa ventana Esa conexión Al pasado Hoy Siendo más grande Y adulto Para algunos Puede resultar Menos dificultoso Para otros Muy complejo ¿Verdad? Porque Remite a Registros De Vivencias Que tal vez Fueran Angustiantes O dolidas O de frustración O de Amargura ¿Cómo ¿Cómo ves que Se puede lograr Destrabar Esos momentos Esas trabas Para que La persona Se sienta En esa Tal vez Comodidad De que Ser vulnerable Puede Convertirse En un activo ¿No? En un poder Y no En un recuerdo De una herida Del pasado Es más Complejo Aún Por el hecho De que Uno Lo deja En el inconsciente Entonces Uno Claro Son sus dolores Y sus mecanismos De defensa Y gran parte De lo que nos Trae problemas Es que Actuamos Desde el pasado Repitiendo Neuróticamente Con unos mecanismos De defensa Tremendos Instalados Que hacen Que no nos Logremos Comunicar Con nadie Y Yo creo Que lo que pasa En esto Desde la experiencia Del curso Y del que En ese Animarte Al contacto Y en ese Empezar Por dar Que promover Esa El otro Le hace Descuencia Y en ese Animarte De a poquito Y darte cuenta Que mostrás Un poquito Más Y la gente Te celebra Y no te lastima Y mostrás Otro poquito Más Y lo mismo Y ves a tus Compañeros Todos Cada vez Crecer Y mostrar Lo que están Haciendo Pasa Solo Lo que pasa Que siempre Te cuento En la comunidad Que es increíble Es Vos entrás Sos abogado Y vas a poner Un estudio De abogacía Quieres dedicarte Y cuando estás En la segunda Semana Del curso Y cuento Un ejemplo Bien simple Pero todo el mundo Te pondera Cuando lo hacíamos Presencial Te ponderan Tus zapatos Y tus zapatos Y tus zapatos Y tus zapatos Y pasa el curso Y lo único que hicieron Es ponderarte tus zapatos Y por ahí Te das cuenta Que en tu vida De siempre Pero con las herramientas Del curso Empezás a escuchar Al cliente De otra manera Pasa lo mismo ¿Y por qué? Y porque por ahí Vos sos un tipo Que elige Los zapatos Adecuados O los tiene Perfectamente Lustrados O sabe cómo hacer Para que nunca Se ensucien O tiene La combinación Con la ropa O qué sé yo Esos son los talentos Que la gente Te está requiriendo Eso es lo que Te están pidiendo Nosotros creemos Que porque estudiamos Abogacía Tenemos que hacer El estudio Porque por ahí Hay una demanda Previa de chicos Que nuestros padres Nos decían Que sin el estudio Somos unos fracasados Y queremos probar Todo se remite A la familia Cuando vas al propósito Exploramos mucho propósito Nosotros Y cuando haces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vas siempre hacia atrás Y llegás a algo familiar Que o te gustó mucho O te traumó Y realmente Vivimos la vida Bajo el mandato De otros Y hacemos caminos Muy largos Que cuando llegamos A donde hay que llegar Nos damos cuenta Que no era ahí Y se nos pasó el tiempo Entonces eso Entonces eso de los zapatos Si estás atento La gente Toda Quiere que le ayudes O a elegir los zapatos O a lucir los zapatos O a lustrar los zapatos Yo qué sé Y con eso Lo poderoso que tiene Es que vos Podés usarlo Como una manera De relacionarte Con tus clientes Está perfecto El estudio De abogacía Pero cuando vayas Al estudio Usá los zapatos Que a la gente Le gusta Cuando vayas Al estudio Hacé ¿Entendés? O ayudá a la gente Permanentemente Con eso gratis No cobres nada Pero pasa Que el boca a boca Huele Como el abogado Todos los que triunfamos En algo Tiene que ver Con lo que hacemos Fuera de eso Que hacemos Tiene que ver Con las relaciones Con los demás Con el cuidar A los demás Tiene que ver Con el buscar La manera De dar valor Siempre Allá del producto De tu empresa Sí Me encanta Esto que estás contando Vos sabés Que en REF En esta organización Internacional De Gerentes generales Presidentes Dueños Que tengo la fortuna Y la bendición De poder liderar En Argentina Hablamos mucho De esto ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Y dónde poner la energía? Porque evidentemente Esos roles Son todos Muy demandantes ¿No? Por supuesto Más en contextos actuales Pero cuando Tenés esa claridad Y esa pasión Y ambas cosas Se interconectan No hay límite ¿Verdad? Eso también Lo compartimos No hay límite Y es siempre Aprender Déjame preguntarte Algo Fran Que tiene que ver Con Tu experiencia En estos primeros años De Scalable Porque cuando yo te conocí Tal vez ¿Cuánto? Un año atrás Aproximadamente Yo creo que Por lo menos dos Un poco más Un poco más Sí Tal vez dos Al atrás Vos me decías Pato Soy un nómade digital Contar ¿Qué significa Ser un nómade digital? En términos reales Y cómo Y de verdad Cómo Porque hay por momentos Me imagino Yo viví fuera del país Seis años Pero no era un nómade Estaba instalado En una ciudad Digamos Aunque viajaba Pero El afecto Mi familia Sobre todo De Argentina Y mis amigos Me perdía cumpleaños Me perdía eventos Me perdía situaciones Asados Obviamente Porque Estás O no estás Entonces ¿Y cómo viviste Por tanto tiempo En ese modo? ¿Y cómo lidiabas Con esta situación También a nivel Personal? Mientras vas En búsqueda De un desafío Y un sueño En lo profesional ¿Cómo hacías Para convivir con De repente Espacios de carencia Cuando te gustaría estar? Pero bueno Estás en Dubái Y después te vas A Los Ángeles Y después te vas A Barcelona Y la próxima vez Que vas a Buenos Aires Ves tu agenda Y dentro de dos meses ¿Cómo hacías con eso? Ahí vos dijiste El por qué Y para qué Y para qué Te lo preguntás Vaya ¿Qué va El futuro? ¿Por qué estoy haciendo esto Para el futuro? ¿Para qué lo hago? Y una cosa Que le digo A los emprendedores Es que Tiene 100 veces Su propósito Porque Si uno aplica La metodología De perseverancia Y etcétera Finalmente Sos exitoso Y Exitoso En base A la definición Y lo que termina Pasando En estos últimos Cinco años Es que Lo Tendría lograr Sin tener idea De lo que estaba logrando Y una vez Que lo lográs Ya no podés Escapar Fácilmente De ahí Entonces No fue que un día Yo dije Ay me encanta viajar Qué lindo el mundo A mí se me ocurrió Salir a expandir La empresa Que funcionaba bien En Buenos Aires Y para diferenciarme De los competidores Había Ay todo el mundo Expandía Pero Después por ahí A Brasil Latinoamérica Algo de Colombia Y yo dije No yo voy a hacer Algo más ambicioso En vez de hacer eso Voy a ir a Dubái Para abrir Después Arabia Saudita Voy a abrir La India Y voy a Hong Kong Para abrir China Entonces voy a tener Tres mercados principales Del futuro No había ido jamás A Hong Kong No había ido jamás A China Ya Tenía muchos amigos Indios Y en Dubái Había vivido Bueno Pero no Tampoco había tenido Una empresa En Arabia Saudita Sí trabajaba mucho Con Arabia Saudita Y fue una locura O sea Si te cuento mi historia Me salió Todo mal En principio A mi Sale mal Pero el propósito Fue Si vas para acá Y volví Y salió todo mal También en Argentina Cuando me fui Y explotó todo Y En la situación Parte de las decisiones Que salvaban El proyecto Eran Mirá Abrí Volví a Argentina Dame a la Argentina Puedo dejar Todo lo que hice El sufrimiento Y volver a Argentina Y establecerme acá Y levantarlo O puedo volver a apostar Y si vuelvo a apostar Tengo que apostar fuerte Porque si no apuesto fuerte Estando en ese momento Estaba hasta con una deuda Terrible No sé qué va a pasar Entonces yo dije Bueno Si lanzo tres cursos En tres países Dubái India Y Hong Kong Ya había hecho el de Hong Kong Ahí en ese momento Lo había logrado Una historia espectacular Y la gente no viene ¿Qué hago? Fundo No puedo pagar las deudas Entonces Voy a abrir catorce países Entonces lanzo catorce Con que alguno me funcione Ya vamos a fandom En el tiempo En esos años En el primer año de viaje Me di cuenta Que registrar una empresa En otro país Todo el proceso que llevaba Y la marca Y cada país distinto Con la visa Con las capacidades Todos los detalles Llevaba muchísimo tiempo Había que descubrirlo Para cada país Pero se podía Por lo cual Me la pasé A distancia Con esta apuesta De crecer más fuerte Y ver si funcionaba Finalmente funcionó La historia final Es genial Contás la historia Del éxito El otro día Siempre doy una charla En el SEMA Para los chicos Que van a ingresar Tengo una de esas charlas Que ya la difundiremos Donde cuento Cómo para cada uno La llegada al logro Estuvo siempre Tremendamente desordenada Pero perseveré Y tuve paciencia ¿Entendés? Esto es lo que Las credenciales Estas Hablábamos al principio Alejan a las personas Y me alejaron a mí Seguro te alejaron a vos De los sueños Porque uno dice No, este tipo es una bestia Hizo esto Hizo esto Hizo esto Y cuando uno Ve a las credenciales Parece totalmente imposible Pero después La vida te lleva sola Y las credenciales aparecen Vos escribías Es orador En innovación Yo les cuento Cuando me fui a Dubái En 2015 Todavía me latía El corazón De una forma espantosa Para hablar en público Para mí era Muy difícil Yo no tenía Condiciones Y después Mágicamente Estoy hablando En escenarios Con mil personas O puedo estar en la tele Y lo mismo ¿Cómo pasa? No tengo idea Pero las cosas Se van dando En mi caso ¿Por qué pasó? Por el hecho De casualidad Empecé a dar clases Y dar clases Hace prepararte Para poder transmitirle A vos lo que das Y hace que estés dispuesto A recibir preguntas Inesperadas En cualquier momento Y adaptarte Y va construyendo Cierta confianza Que al final hizo Que nada más me guste Que hablar Al punto que debo ser Uno de los pocos Entreditados Que va a cualquiera De estas reuniones Sin nunca Ni siquiera Querer saber Que me van a preguntar Porque cuando en clase O en las reuniones En un evento en vivo Me preguntan algo distinto Yo aprendo Y yo Nuevo Y después lo relaciono Y me hago más Más rico Internamente Entonces lo que trato De decir es Pásenla Y hay que tener El sueño Y las ganas De que pase Y dar ¿Por qué? Y exploran los miedos No pasa nada No es tan terrible No, me parece genial Una palabra clave Que dijiste recién Me hace más rico Y yo soy un creyente De que justamente La riqueza No pasa por lo que Quien tiene Sino por quien Quien más aprende Y sobre todo Más comparte Esa es la fórmula De la riqueza O al menos Mi fórmula Que en los últimos años Porque creo que Alguna vez Lo hemos conversado Hay diferentes carreras En la vida La del Saber La del tener La del hacer Bueno Yo me di cuenta Que en un momento De mi vida Estaba muy Demasiado Enfocado En el tener Y bastante poco En el ser Hasta que Me encontré Con que la vida Me hizo dar cuenta De que La cosa No va por ahí Y bueno Desde hace unos años Ya la fecha Que me conecta Mucho más El ser ¿No? El propósito Y el sentido Interno Entonces No Genial Pero bueno ¿Cuál es la contracara De tanta cosa Del sueño Y el viaje Y el abrir Escalador por el mundo Cuando en lo personal También te Seguramente habrás tenido Alguna ¿No? Disyuntiva No Realmente Desde lo personal Fue un camino De muchísima soledad Las personas A tu alrededor No te entienden ¿Entendés? Es muy difícil Que alguien pueda entender Cuando quedas metido En una cosa así Que no cambiaste Que no Todo el mundo Se asusta Es más Te digo En 2018 Todo el mundo Se asusta Y alrededor Y somos Este tema También lo enseño En clase El tema de la jerarquía Vos entras a una charla O una clase Y cualquiera se para En el escenario Y porque hay una pequeña tarima Y él es el que habla Tendemos a creer Más lo que dice Que si no estuviera ahí Y eso aplica En todos los formatos O sea Porque hay un profesor Entonces El profesor sabe Estamos formateados Para la jerarquía Desde las entrañas Desde el ADN Imagino yo Desde tanta historia Que vivieron Nuestros antepasados De eso Yo creo que Que la contracara Es fuerte Que uno Tiene que enfrentar Para poder emprender Y llegar a sus sueños Tiene que poder Enfrentar La mirada del otro Tiene que poder Enfrentar El dolor Que te genera Las acciones Que te generan Las acciones Del otro En base a la interpretación Del otro De lo que Se inventó Con respecto a vos Tiene que aceptar Que si uno quiere Cierta notoriedad Y la notoriedad Viene Lo tradicional Entonces cualquier cosa Que hagas Como salir en un webinar Así Que tiene que ver Con alguien Que lo invitan a un webinar Entonces vino el webinar Mitad de la gente Te va a insultar Te va a decir Que sos el peor Que sos un Todo va a pasar No hay manera Acá no es el caso Fran Porque por lo que Voy viendo Fran sos un capo Sos un crack Capo de la humanidad Humildad Increíble Dice Cristian Desaprender para aprender Genio Fran Acá Acá vienen flores Fran Y lo lográs Con consistencia Y de repente La gente Deja de tener miedo Deja de dudar Y es hermoso El proceso En el que la gente Se va convenciendo De que es real Y que esas personas Iniciales Que te apoyaron Que más gente Te apoyen Y de golpe Que todo el mundo En general Te tenga Ese respeto De que Si te equivocás Puedes pedirte perdón Y si te equivocás Hay un espacio Para la duda Y que te puedes equivocar Porque no sé Claro Porque somos humanos Eso sea Pero Eso Trade-offs Hay La cantidad De noches Sintiéndome solo Frustrado Porque todo Salida Y ¿Por qué me metí acá? Realmente Lo único Que te hace sobrevivir Es tener el propósito fuerte De sentir Que lo que estoy haciendo Va más allá de vos Y va a ser Una transformación Para otro No hay manera De por dinero O por algún objetivo Que después te va a llevar A otro Y a otro Y a otro Y a otro Para un día Llegar a tus sueños Sobrevivir A una No hay manera Qué bueno Acá ¿Quién dice acá? Bueno Había Había verle Tenés un fan club Fran Sabelo Lo tenés acá Conectado Tu fan club Voy a ir a las dos preguntas claves De hoy Que siempre trato De anticipar Si bien muchas otras No Porque son parte justamente De que sea un diálogo interactivo Y que fluye Pero hay dos Que ya están anticipadas Que son importantes Y interesantes Escuchar tu visión Y tu interpretación Una es Hoy no hay más No existe más Status quo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el COVID Nos puso enfrente de la nariz De que la vida Por una razón Cambió Y de la noche A la mañana Y para el mundo completo Entonces no hay más Status quo Pero bueno Para los que están En el tema de evolución Crecimiento Desarrollo Muchas veces hablamos De que lo único Permanente Es el cambio Y que no hay nada Permanente Es todo Todo aprendizaje Bueno Hoy lo estamos viviendo De verdad Todo el día ¿No? Sobre todo Estos últimos meses Entonces Esto cambia Cambia todo Cambia oferta Cambia demanda Cambia paradigmas Cambia hábitos Cambia comportamientos Cambio Exacerba El cambio ¿Cómo ves vos Para gente que te esté Escuchando Emprendedores O perfiles corporativos Que de hecho Sé que hay varios Conectados Muchos De REF ¿Dónde pensás Que hay que apuntalar Tu propuesta de valor Para acomodarse A la nueva demanda O a las tendencias Que ya vemos De nueva demanda En general Bien Hay Típico De negocios Y a veces No es necesario Modificar La propuesta De valor Pero lo que sí Es necesario Sí o sí Frente al cambio Es modificar El modelo De negocio El cambio Te va a dar Siempre Nueva información Si estás dispuesto A escuchar Y en el momento Que escuchás La información Vos podés Cambiar Tu segmento De cliente Podés Cambiar Tu propuesta De valor Podés Cambiar Cómo Haces las cosas En base En base A las nuevas Restricciones Cómo Cambias Tu modelo De ingresos Para lograr Que se adapte A lo que la gente Necesita Pero todo Tiene un mismo Patrón común Y el patrón común Es entender Siempre en el curso Reforzamos las cosas Que son más obvias Pero que nos olvidamos Con el tiempo Y a medida que nos Especializamos más Que es Entender que un negocio Es darle valor A todos los actores De una forma Que vos puedas Extraer parte De ese valor Y el concepto De valor Es lo más importante Valor Valor es lo que El otro Percibe Es lo que Le solucionás Al otro Ahí viene Muchas veces Creemos Que el valor Que otorgamos Tiene Nuestra propuesta De valor Y nuestro valor Que otorgamos Tiene mil variables Entre ellas Variables que Sí se usan En la jerga De negocios El servicio La satisfacción Del cliente Eso va Es mucho más Complejo Que como lo resumimos En un indicador Tiene que ver Con relaciones Humanas Entonces Algo que vos decís Que me parece Interesante Es No hay más Status quo Ahí lo interesante Es entenderlo Eso Porque el gran Problema Que yo vi Y traté De salentar Desde el comienzo Hay mucha gente Que sigue creyendo Que ahí Status quo Y que sigue Esperando Su negocio Que vuelve A la novedad El mercado De Estados Unidos Mismo Que está bien Apostó A las tecnológicas Están creciendo Habiendo La devaluación Del dólar Y me puedo Mejor Pero lo que trato De decir Es Sigue habiendo Una esperanza De cuándo Va a estar La vacuna Porque la vacuna Va a hacer Que esto despegue Y todo va a ser De nuevo Un ex Y hay cambios Muchísimo Más profundos Hay cambios A nivel Persona La gente Se dio cuenta Que necesita Y se dio cuenta Que no necesita La gente Se dio cuenta En qué bienes Se esconde Para no Enfrutar La gente Se dio cuenta Que hay En tu casa No podés Ocultar Volver a tu casa Con otras Actividades La gente Se dio cuenta Cuánto Desea Cada cosa Y qué le falta Y su vacío Y lo tuvo que enfrentar Ahí están Cada uno De nosotros Aceptar El cambio Exterior Y el cambio Interior Y tratar De escucharlo Y tratar De hacer algo En consecuencia Deprimirnos O ponernos Positivos Y aprovechar La oportunidad Pero yo iría Más allá Del coronavirus Todo Cambio De oportunidad ¿Por qué? Porque todo Cambio Que sucede En un negocio Cambia El valor Que están Recibiendo Las personas Y cambia El valor Que quieren Recibir Las personas Si alguno De tus actores Del negocio Los proveedores Los clientes El gobierno Etcétera De golpe Ya no necesita El valor Que estabas dando Pero vos Solo estás Enfocado En mejorar El atributo Funcional De tu producto Que era Históricamente Mejorabas O mejorar El indicador De servicio Que era Históricamente Mejorabas Estás poniendo Un montón De dinero Y esfuerzo En que no le dan Valor a nadie Y acá Agrega un componente Cuando el cambio Modifica Esto El tema Stakeholder Es una palabra Muy linda En inglés Que quiere decir Estos actores Del negocio Cuando vos Entendés Que el negocio Depende De los cambios De los actores Y entendés Que los actores Del negocio Son personas Y que las personas Cambiamos Frente a los estímulos Incentivos Ningún negocio Puede mantenerse En el tiempo Igual ¿Qué pasaba Antes? Los Más lento Eran menos La capacidad Eran menos La cantidad De actores Y eran menos La cantidad De empresas Porque había Que producir De forma masiva Para llegar A una clase media Que no tenía Capacidad Y necesitabas El producto Igual para todos En escala Y para eso Necesitabas Para la Tenía que haber Mercados De valor Hoy en día Cualquier Emprendedor Tiene todo A su disposición Para tercerizar Y hacer el producto Que quiera Distribuirlo Para el canal Que quiera Fíjense la comodidad Estamos petrificados Por una pandemia Donde Por un celular Por un celular Práximo Que antes Tenemos Más que nunca El producto Que deseamos En nuestra casa Al minuto Que querramos Si alguien Se dispone A traérnoslo Para ganar dinero O sea El mundo De un nivel Que deseo Se cumpla Es muy fuerte Entonces Lo que trato De decir Es así Tomen este ejemplo Cosas que se estudiaban En negocios Cambio En el tipo De cambio Se deprecia La moneda Entonces Gana el campo Y se perjudica La industria Nacional Por ejemplo La protección De Industria Nacional Antes Habían Tres o cuatro Variables Que cuando Cambiaban Nos íbamos Ajustando O venía un brote Inflacionario Entonces Cambiaba el comportamiento De las personas De las empresas Lo que pasa Que Íbamos Aprendiendo Las cosas Reiterativas Como más o menos Y aún así Nos costaba Lo que pasa Ahora Es que el mundo Carra un ritmo Con las tecnologías Exponenciales Con que crecen A tasas Exponenciales Juntamente Con la facilidad El transporte Con la La posibilidad De tercerizar Casi cualquier cosa Con la falta De necesidad De capital Para hacer negocios Y ahí Yo Eso es la gran diferencia Es que Nosotros hablamos Que no se necesita Inversión Para hacer negocios Y todavía No hay una universidad En el mundo Ni un libro Escrito Que lo explique Lo cambió Mucho Entonces Mi consejo Es Es muy importante Y más que nunca Entender Que las empresas Son empresas De modelo De negocio Y ya no De producto Y de servicio Las empresas Son empresas Que atienden Valor De stakeholders Y esos stakeholders Los podés atender Valores Y a veces Pueden ser el proveedor Y es clave Saber Que las empresas Ya no son De una sola industria Te pregunto ¿Qué vende Amazon? ¿Y cuántas industrias Está? ¿Qué vende Google? ¿Cuántas industrias Está? ¿Qué vende Apple? ¿En cuántas industrias Querría estar? Y ya está Digamos Cambió Absolutamente Todo Pero este cambio No fue el coronavirus Nosotros venimos Entrenando gente En que Viene este cambio Y cómo hacer negocios Frente al cambio Hace cinco años Nuestros emprendedores Respondieron De una forma Muy Muy natural Al tema En un choque ¿Por qué? Porque la literatura De negocios Nuevos Que canta Disculcar Puedo meterme En ese lío En otro momento Ya habla de esto Ya habla Que el negocio Es iterar O pivotear Es hacer Cambio De modelo de negocio Frente a nueva información Y pivotear Tan cambio En el modelo de negocio Frente a nueva información Eso es siempre En base a la escucha De esos actores Entonces Simplemente Lo que hizo El coronavirus Es Fuera de Humana Que es una catástrofe Humana Y para mí En muchos Eso me parece Reinteresante La capacidad De los líderes Y los valores De los líderes Se ve inmediatamente Frente a la crisis Eso era cuando Hay un posteo Que tuvo Mucha repercusión Que yo hice Al comienzo Del coronavirus Que hablaba de eso No sirve de nada Que hables De la calidad de vida De tus empleados Y de cómo nos cuidamos Y al primer minuto Cerrás todo Y los echás Sin indemnización Y ni te preocupás De qué va a pasar O sea Realmente Lo que sostenés Que sos Se ve en la crisis Y eso se vio Con todos los líderes Estuvieron los líderes Que cuidaron la salud Estuvieron los líderes Que cuidaron la economía Estuvieron los líderes Que perjudicaron A propósito A la salud Para ponerse tajantes En una posición Y ganar la elección Y bueno Y cada uno saca Sus propias conclusiones Pero podés ver Mucho de eso Yo creo que Lo más importante Es formarse Aprender continuamente Y darse cuenta Que la teoría De negocios Cambió toda Que todo lo que Nos enseñaban antes Ya no sirve más Y te lo resumo En dos palabras Planeo Busco dinero Ejecuto Y gano o pierdo Ya no existe más Cualquiera que siga Que son todas Las multinacionales Con el parámetro De obtengo Una idea A mí se me ocurre Porque yo tengo el ego Consigo presupuesto Recursos externos O internos De la empresa Me los aprueba mi jefe Ejecuto Gano o pierdo Y se reconozca En ese patrón No está leyendo Lo que tiene que leer No está yendo A la universidad Indicada No está aprendiendo Lo que hay que hacer En los negocios Qué bueno Qué gran cierre Fran Te dejé Para que Splashes completo Era la pregunta Clave de hoy Me encantó Podríamos hacer Una cápsula Para incorporar A Scalable Online Esta respuesta tuya Por cierto La vamos a postear Luego Porque está buenísima Observar Estar atento Ser ágil Ser flexible No pasa por planificar Ejecutar Pasa por adaptar Tu modelo Brillante Me encantó Y bueno Como estamos acercándonos Al cierre Y lamentable Digo porque Vos sabés que yo Me quedaría Una hora más Con vos Haciéndote preguntas Y dialogando Pero Quiero aprovechar Para que Podamos hacer un cierre Y que no se nos corte La transmisión Que Instagram Tiene un límite Finito Digamos Y dos cosas El primero Agradecerte Tu tiempo Tu Tu disposición Lo segundo Comprometerte A ver Si Si tenés ganas Yo sé que En breve Vas a iniciar Una próxima Academia online De Scalable ¿Cuándo exactamente? Arranca el 5 de agosto En español El 17 en portugués 20 en inglés Y Desde la página Scalable.com Está toda la información Y también me pueden escribir Directamente Por cualquier red Perfecto Si Si queremos premiar A los A los asistentes A este vivo Y tenés ganas De darle una atención ¿Qué te parece? Sin duda Sin duda No la anuncio públicamente Para no meterme en líquido Vos sabés que Yo soy Así como vos Sos un emprendedor Si sea Yo soy un incomodador Serial Pero Pero bueno A quienes tengan ganas Y nos estén escuchando Y luego lo vean En el IGTV De la cuenta Del CEO Leadership Summit Y quieren dejar Su email Yo luego Los conecto Y los pongo a tu disposición Para que se puedan inscribir Recordando la fecha 5 de agosto en español 17 de agosto en portugués ¿Dijiste? 17 en portugués Y 20 en inglés Y 20 en inglés Perfecto Y luego Final Bueno ¿Qué le recomendarías Consejo final Fran? ¿Qué le recomendarías A alguien Que esté Emprendiendo O con ganas De emprender Sus primeros pasos ¿Cuáles son Los primeros pasos De cualquier emprendedor En base a tu experiencia? Tú a veces Los primeros pasos son No apurarse Y renunciar al trabajo Leer Las cosas que hay que leer Para tener una metodología Porque ya Lo dije desde el primer momento Parecía un loco Pero decía Emprendedor que no lee Es tan tremenda desventaja Es una de mis frases célebres Después había otra Que era Emprendedor con metodología Y perseverancia Le gana a Emprendedor con dinero Estoy convencido de eso Tener mucha desconfianza Del ecosistema actual Y informarse Antes de entrar Rodearse de gente Escuchar a todos No dejarse llevar Por lo que dicen Simplemente poder filtrar Tener en cuenta Que solo lo que dice El cliente Y el valor que precisa El cliente Es lo que vale Tu producto Si tu familia cree Que es bueno No importa para nada Después no te lo van a comprar Por más que digan que sí La otra Que también es muy importante Es Tener eso De la familia El tema de Yo creo que El tema de Mantener la humildad Sobre todo Y el tema de Recurrir Aprender de los otros El no creer Que van a ser exitosos Porque su producto O porque su Idea Es fabulosa La definición De emprendimientos A la que llegué Después de tanto tiempo Es Un emprendimiento Es facilitar El proceso Facilitador ¿No? Ser un facilitador Para que los clientes Puedan Demostrarte Decir Desprezarte Su problema Su deseo Su dolor Y vos puedas Facilitar ese proceso En el cual Resolver Ese problema De la manera Que co-creas con ellos Y terminan diciendo Y extraes Parte de ese valor O sea La frase la dije En pedacitos Pero básicamente es Identificás Un segmento de clientes Hablás con ellos Escuchás desde ellos Desde el otro Entendés Qué es lo que necesitas Generás algo muy simple Lo pones en sus manos Entendés desde ellos Cómo solucionarlos Que son personas Que ya intentaron Solucionarlos Porque tienen un dolor Importante Un deseo importante Y facilitas el proceso En el cual captás Parte de ese valor Al final no haces Nada como emprendedor Lo único que haces Es te pones a disposición De hacer a los demás Y a todos los actores Del proceso Es pura humildad Ser un emprendedor Es mentira Todo lo demás Es mentira Todas las empresas Exitosas Emprendedores Exitosas Que te muestran En la prensa Es todo Mentira No gana dinero Ninguna Es otro juego El que se juega Emprender Es darle valor A los otros Y por eso es lo mismo Que la vida Uno consigue lo que quiere Cuando le da valor A los otros Que grande Fran Hago así Palmaditas Me encantó Estamos muy conectados En esto Del servicio Y de La capacidad De compasión Ponernos en el lugar Del otro Así que bueno Veo el contador Que en breve Se va a cortar Y antes que eso Te mando un enorme abrazo Mil gracias Muchísimas gracias Gracias a todos Los que han asistido Hoy Y bueno Nos vemos el próximo miércoles 18pm Como siempre En Líderes Más Gracias Fran Un fuerte abrazo Mil gracias Crack Nos vemos pronto Chau chau